...enviado especial a Resistencia Chaco, la justicia, el equipo de fiscales para ser más preciso que está a cargo de la investigación del femicidio de Cecilia Stryzowski, le pidió a la policía que busque a otros dos sospechosos, se tratan de un hombre y una mujer. Un poco habíamos adelantado que podía haber más detenidos, lo que no está claro, y estoy tratando de también, estamos todos atrás de esta noticia, y que nos confirmen si tienen que ver o no con el Clan Sena, o es una pista independiente, y la búsqueda, la captura de estos sospechosos, se concretó después de que anoche declarara, a modo de ampliación de la indagatoria, el casero, Gustavo Melgarejo, que hasta ahora, Luis, viene siendo un poco mentiroso, digo un poco por no ser muy mentiroso, teniendo en cuenta que él no es testigo, Melgarejo está acusado, entonces declara la indagatoria, la indagatoria está relevada de la obligación de decir verdad, y es un instrumento de defensa la indagatoria, con lo cual, todo lo que él exprese en ese acto judicial, tiene que ser verificado, y él dijo, la vi a Cecilia Amordazada, el 4 de junio, en el campo de Merenciano Sena, en Puerto Tirol, y después, un preso que estaba junto con él, en la misma celda, escuchó de boca de Melgarejo, yo sé dónde la descartaron el cuerpo. Bueno, nos vamos a ir allí, al Chaco, está Jan Libares trabajando. Buen día, Nación, Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, buen día para todos, trabajando desde la Fiscalía Principal, que tiene aquí resistencia al Chaco, bien lo marcaba Gustavo, en este preciso momento hay varias informaciones en curso, aportar a lo que recién marcaba Gustavo, se están buscando dos sospechosos, un hombre y una mujer, la acusación del juez Juan Carlos Codina, quien ha dejado la causa y recae en el juez Héctor Sandoval, es importante. Yo recién miraba, porque puede salir el fiscal Jorge Gómez de un momento a otro, para darnos más precisiones sobre un posible allanamiento que se puede dar durante la jornada de hoy, de que estoy hablando, de un basural en Colonia Baranda, a unos 50 kilómetros de aquí de resistencia, en consecuencia de lo que dijo Melgarejo, y porque, vuelvo a insistir con lo mismo, Luis, lo toman con muchas pinzas, lo que dice Melgarejo, porque, según fuentes judiciales, está tratando de desviar la investigación. No coincide con las pruebas que ya tiene la fiscalía, los dichos de este hombre. ¿Por qué lo hacen? Justamente hacen los rastrillajes para tratar de desactivar toda aquella versión, que pueda decir, es un basural que tiene más de 20 hectáreas de longitud, con lo cual será de muy difícil acceso. Bueno, eso será materia de lo que podamos confirmar en un rato nada más. Lo importante aquí es que aparecen en la escena dos nuevos sospechosos, un hombre y una mujer. Me daban alguna línea investigativa, Luis, te estoy tratando de chequearla. Sería cercano al matrimonio Sena, por eso estoy todavía tratando de hablar con varias fuentes. Bueno, hay mucho armetismo. Mientras tanto, como ves, hay una protesta detrás, mínimas de inseguridad que se acercan a raíz de que estamos en los medios nacionales para tratar de pedir justicia a sus familiares. Bueno, es una chaco convulsionada, Luis, encima en la previa de las elecciones. ¿Sabes qué? Ayer, Jan Gustavo, hablaba con una dirigente chaqueña, una dirigente social que me pidió reserva porque tiene mucho miedo de Merenciano Sena y sus actitudes. Y me decía esto que vos estás mencionando ahora, Jan. Detrás tuyo veo distintas pancartas por el tema de un caso de prófugo, otro caso de la policía y demás. Chaco está aprovechando que lamentablemente la tragedia de Cecilia permite que nosotros pongamos el ojo desde todo el país. Mirá, ahí estamos viendo. Estoy acá porque no quiero ser cómplice de este crimen de policías y políticos corruptos. Hay fotos de Cecilia. Hacia la izquierda había una pancarta también que tenía que verte otro caso de un hecho de prófugos y demás. Coqui entregó un prófugo. Claro, gracias a nuestro Cámara. No falleció. Bueno, en este caso lo mataron, no hubo pelea, lo emboscaron. Fue una desgracia. Justicia por Fernando Frankovic. Coqui entregó a los prófugos. Fíjate que, entonces, claro, nosotros a veces, y es un mea culpa el que estoy haciendo, nos olvidamos de que cuando hay feudos, donde hay poderes paralelos como el de Merenciano Sena, esto es moneda corriente. Ahora detona con Cecilia. Por eso es esclamoroso el silencio del gobierno nacional. Esclamoroso. Yo digo que es cómplice. Es cómplice el silencio. Pero claro que sí. Es cómplice. Pero claro que sí. Es cómplice. ¿Sabés por qué? Porque no destina recursos. A ver, cuando fue el homicidio de María Soledad Morales, se intervino en la provincia, hubo una movilización. Esto, los crímenes de poder, ¿qué son? Son homicidios donde el poder de turno en una provincia se encarga de tapar todo. Entonces, por encima de la provincia que está, la Nación. Pero claro. Pero claro. Entonces digo, ninguno de los ministros, ni el Ministro de Justicia, bueno, el Ministro de Justicia es un patotero que quiere llevarse la Corte por delante, ese es un ecotrabajo el de Soria. Ni el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ni la Ministra Macina, ni todos los asesores y voceros, etcétera. Yo recuerdo, tengo memoria, de haberlos visto en otras épocas reclamar con potencias, en nada. Pero bueno, Jan, estamos esperando la salida del fiscal para conocer un poquito más del avance de la investigación. ¿Digo bien? Sí, efectivamente, Luis. Efectivamente, ingresó. Vamos a saber si hay un nuevo rastrillaje, cuáles son las resoluciones. Y obviamente, estos dos nuevos sospechosos que aparecen en la causa. La familia está muy enojada, Luis. Pudimos hablar con Ángela, la hermana de Cecilia, hace un rato nada más. Hoy se cierran, no van a hablar con la prensa, porque sienten que la causa se empantanó, que hay mucha movida política detrás, y están totalmente disconformes con los dichos de Melgarejo, con los avances de los últimos días. Sienten que se está quedando stand-by la causa. Claro. Y hay un fuerte rumor también, por eso insisto, Luis, lo tomo muy, muy, muy con pinzas. Hay un fuerte rumor de una posible llegada de Fernando Burlando a la provincia. Por eso estamos tratándolo con mucho potencial, porque la familia nos dice que no, pero que sí se comunicaron con él, que sí tuvieron un diálogo. Entonces, hay mucha, mucha, mucha información, y hay que tratarla con mucha minuciudad. A ver, Jan, perdón, Luis. Sí, claro. Es posible que a los que están buscando sean los dueños de la ropa que encontraron en el allanamiento del departamento de Gustavo Obregón, que es uno de los siete detenidos. Obregón, recordemos, esposo de Fabiana González, Fabiana González es empleada del matrimonio de Merenciano Sena, y es posible que la ropa que encontraron en el departamento de Gustavo Obregón no sea de él, sino de otras personas, y que son ellos a los que están buscando. ¿Puede ser? Sí, Gustavo, estás bien informado, es una de las líneas investigativas que tienen. Por eso insisto, son muchas las hipótesis, no descartan absolutamente ninguna. Yo insisto, miro el teléfono porque hay mucha información que se está desarrollando en este momento, así que vamos a estar actualizando durante toda la programación de aquí hasta la noche, pero bueno, este es el semblante ahora. Este es el semblante ahora, lo importante, buscan a dos nuevos sospechosos, cambio de juez en la causa, no está Codina, estaría el juez Héctor Sandoval, y encima esto, ¿no? La gente que pide justicia por sus seres queridos que lamentablemente fueron perdidos durante este último tiempo. Gracias, Jané. Por supuesto, cámara abierta para vos, para cuando vos decidas estar al aire con nosotros.